DJ Tornan, yo soy Karim Dimpress El favorito de esto es Ding 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 dong Dale ding dong ding dong ding ding Donde esta la sexy soltera Abusada Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Pucra de Faiz Día puta de la Paz Paz, 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 Paz She go into it, she twerk, twerk She go into it, she twerk, twerk She go into it Baby no me hagas insistir Pa' volverte a sentir Sé que este es el deseo Me tiene la mente enfermiza Piensa en tu sandiza Pero más en el bellaqueo Que tenemos en el asiento de atrás El deseo es el deseo Y ahora me he Pucra de Faiz Díaz puta de la paz, 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 paz She gon' hit the easy twerk, twerk, she gon' hit the easy twerk, twerk She gon' hit the easy twerk Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Con la boca, abrir la boca Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida En esta canción se me cuida I'm already known What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just can't know too My heart is devastated for you You got it I love you They were you I love you Go Go I love you Go 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 El 14 se está acercando y me ahorra el regalo París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Jai Pou, Cairo, Tokio, Rio de Janeiro Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo daría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta aquí uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Pequeño Diminuto Pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo lloré Estoy que me enamoró De la nalguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita Todo fue tu culpa Me salte y Carry on No reasons to stop it I wouldn't do it on my own I can't deny it Still trying to build And trying to be When we When we Cuando te vuelva a ver Que voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tu no puedes mentir Me Yo sé que me Tu me Amar Você tem argumento Highlander Comete Arrubamos O teus ice Sua bag da Louis Vuitton Também Sua peita da vilão Highlander Gilbala não para Só dá um tempo Atualizei Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi No 12 ela vai sentar Só copos no alto Só tapa no vento Arrança a placa Senão vai moer Mochila nas costas Radinho no pulso Então tá mocado Nem vou esplanar Se algum vir na bota Levar na se desce Errou Campnot Elas filhas 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 Mami 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 Que quieres pesado? I'm trying to creep Nick neck on a big neck Money is selling creep neck For the strict neck And I got a big big neck For the chit jack Can't drop out Drop it on my car So I had to let back the seat But I did she suck it I nut all over her meal Buenas tardes Don Eva Como le va Tiene un minuto Que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Espero que me pueda escuchar Es una toxica Pero me tiene enamorado Ese Pulo 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 Dile Diego El pulo es para perrear y no para sentarse a llorar por un pendejo que no quiso ese culito perreador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!